...por superar para construir una sociedad más próspera y más justa. México es más sólido por el especial cuidado que hemos puesto durante casi tres décadas a fortalecer nuestro marco macroeconómico. Las autoridades han tomado decisiones prudentes, y debemos decirlo, algunas de ellas difíciles de tomar, pero sin duda necesaria y lo han hecho de forma muy valiente.